Me espero, hombre. Capitán. Oye. ¿Me he dejado ustedes las llaves? Va a ser feo. Qué feo. Vámonos. Hemos entrado a la vez. Sí, señor. Eh, vale. Tienda de ropa aquí al lado, literalmente detrás, vale. Venga, señor, quítese. Cuidado con el unión, pues. Eh... Hostia. Eh... ¿Dónde mete el coche? Eh... A ver, izquierda, sí, se puede meter, se puede meter. Vale, espérate. Ah, sí, aquí hay aparcamentos aparte. No, pero igual, pero se puede meter. Vale, izquierda, se puede meter. Ah, bueno, hay un parking. Pero es el parking de la poli. ¡Oye! No, no. Me ha dejado el parking. Por favor, que estoy al lado de la poli. No creo que se piensen que he robado mi propio coche. Jajaja. Vale. Tampoco te mereces. Cruza. Míralo, eh. Por aquí se puede meter. ¿Seguro? Sí, no, en la marca de neumáticos no suelo. Sí, pero... Sí, pero... Bueno, pero hubiésemos tenido el mismo problema. Luego es donde aparcas. Jajaja. Aquí. Bueno, en estos sitios puedes. Aquí, por ejemplo, puedo. Ah, ¿sí? Ah, pues fíjate, yo pensaba que era peatonal del sol. No. No. ¿No va a cambiarte? O... No, ¿por qué? No, pues no. Bueno. Me vaciláis. ¿Qué? ¿Por qué? Porque venía a ponerme un bañado. Ah. Bueno, te manda un WhatsApp diciendo que íbamos a estar por ahí. Ya, 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 no, ya. Eh... Ah, ehm... Puede que un camión me haya visto y haya dicho... Hadoop... ¿Qué? Y... Tu coche está echando un pelín de humo. Dejamos like. Pues y por esas cosas... Mi coche, mi coche. Y por esas cosas lloviendo. ¿Por qué así? Si muero, pues muero. Una pregunta. ¿Estos o estos? O la máscara. Creo que... Creo que ha llegado a la parte en la que pasa de mí. Eh... Rosita. Rosita... Chillón. Este, ¿no? Mismamente. No tengo ni puta idea de lo que está haciendo. Pero yo le voy a decir lo más chillón posible. A lo... Diario. Ah, bueno, sí, claro. Es que te vas a cambiar diariamente. Yo semanalmente. Yo semanalmente. Yo semanalmente tampoco me... Yo... Limpiadita y... Y... Y me lo vuelvo a poner. Yo cuando me da la... 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 ¡Mícate de ahí, que no veo! No tengo nada, Soria, Rosentz. No sé exactamente por qué no verías, pero vale, perdón. No tengo... No tengo zapatollas, Rosentz. Pues no veo más que nada porque estoy mirando en mi relic la ropa que hay en la tienda. Perdón, no sabía que estaba tan cerca tuya. Claro, es que estaba muy cerca. Si molesto me voy, eh. No. No, no, no. Si me queréis irse. Mira, ahí tienes una rositas. No muy rositas. No muy rositas por su parte, pero son rositas. Bueno, siempre te queda ahí el rescaldo. Y es que le he cogido trauma a ir en botas. ¿Por qué? Porque no me puede llevar cogida si no. Sí, bueno, aparte de que todos parecemos enanos. Básicamente. A que me pongo plataformas. Es un titán, de repente. Bueno. A ver, la máscara es... Morirrosa, ¿no? Eh... Quédate quieto. Azul y rosa. A ver. Sí. Mitad y mitad, de hecho. Mitad azul, mitad... Sí. De hecho, en la parte trasera es súper curioso, porque se nota que flipas el cambio. Porque está partido por la mitad en colores. Sí. Puesta mi coleta. Sí. Justo la coleta es lo que hace que no se note la variación. Ha venido este hombre también. ¿Pero qué pasa? ¿Solamente hay una tienda de ropa? No, pero es la más cercana. Buen punto. Hola. Hola. ¿De quién es el coche que está en el barrio, medio muerta? ¿De quién es, Kira? No lo sé. No lo sé. No sé. Creo que es de un camionero. La pregunta... La pregunta era más bien. ¿Quién se acarrea el coche que estaba en el barrio? No tengo ni puta idea. ¿A que no, Kira? ¿Mi coche, no? Sí, eso. No, no, no. Ni puta idea, la verdad. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo creo que ha sido un camionero. No, no. Es casi un camionero, claro. Putos camioneros. Sí. Me quieres decir que un camionero va a entrar al barrio solo para chocar el coche. No para chocarlo. Para hacerlo volar. Para hacerlo volar, claro. Pero va a entrar un camionero para hacer eso. Que sí, que sí. No tiene una cosa mejor que hacer un camionero. Que... Claro. Son así de egoístas. Es que era contratista. Claro, claro. Le pagan por bonus, ¿sabes? Claro. Pantalón rosa, camisa azul o camisa... Pantalón azul, camisa azul, sí. Diría que camisa azul para que así quede. Camisa azul, zapatos azules. Y justo el rosa en intermedio. Si no, de la otra manera queda como muy recargada abajo de azul y muy recargada arriba. No. Me sé de uno que de todo lo que he dicho ha entendido patata, patata, patata. Y estaba prestando atención. Pues con eso digo todo. Sí. Sí. Uy. Peligro. Uy. Peligro. Uy, peligro. Uy, peligro. ¿Ves? Este es el claro... ¿Sabéis a quién me está recordando esto? ¿A qué? A lo típico... En plan... ¡Wow! Una cita romántica. Él. Ella. Hijo de puta. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Joder. Sí, sí, sí. Ella ha convertido y yo... Sí, sí, sí. Ella divasa y de repente el otro. Que parece que vaya a hacer una pachanga de baloncesto. ¿Una pachanga de baloncesto? ¿Qué? ¿No se dice así? No, pero es que a mí... Mi máscara es eso. Se tiene que dividir en dos colores. Por lo tanto, tengo que ir... Vario color. ¿Qué? No, no, claro. Bueno, pues nada. La semana que viene me tocará... Parezco un shiny. Joder. Vaya paliza llevas, cabrón. Hostia, hostia. Eh... Bueno, pues la... La semana que viene me tocará... Copiarte la idea, pero el blanco y negro. Copiarte la idea. ¿A quién? ¿A mí? ¿Qué? No, no, no. Hablaba de mí. Pero el blanco y negro. Digo, copiarle la idea a quién. A ti de... De... Doble color, pero es que vi... 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 La última vez que fui a comprar ropa vi una combinación que me gustó. ¿No viste el mío que me dice blanco? El conjunto blanco. ¿Puede que sí? Puede que no. Lo tengo en el piso. Lo tengo en el piso, Kira. He dado bien, ¿eh? O sea, ¿que sí, Kira? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Oye, ¿en blanco o en rojo? ¿El qué? Eh... A mí, personalmente, es que los... Los vestidos me gustan más blancos. No veo nada que está a tu hermano. Sí. Y luego, recibo tiros. Se hace el silencio. Intinti. Escúchame, a mí me gustan las películas estas de hace como... 140 años, ¿sabes? Así que, espérate. Tururú. 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 Pasó ahora una bolita de esas raras de paja. Ay, Dios mío. Venga, chicos, noto las tensiones hasta aquí. Daros un besito, anda. Si se gustan, cojan. Claro. Es que... ¡Ting! Mira, tengo que ir a comprar más balas. ¿Cómo era la peli que tenía una musiquita así? ¿La te quedan malas? El bueno, el malo y el tonto, ¿no? ¿Quieres comprobarlo si me quedan malas? No, 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 no. Y... Así era como pregunta preguntosa. Tener tengo, pero te voy a pillar más. ¿Suficientes para...? Sí. Para partir de la cara así. Bueno, a ver, suficientes, quiero decir. Solamente necesita uno. ¿Pero tú no le des idea? No, es que ha dicho suficientes como si fuese un superhumano. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo recibo un solo tiro y me tiras ahí en el suelo agonizando. Tú, pero porque ya eres tú. Y te iba a decir flojo. Esto lo está viendo en los ojos. Si me da la pistola, le pongo el tiro hasta yo. Toma, 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 toma. O sea, a ver si con... ¿No os paráis? Pero no, ¿qué tal la quedas? Exactamente. ¿Os paráis ya, todos? Sí. Pero, coño, ¿que ha dicho que puedes recibir más de un tiro tranquilamente? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Quién ha dicho tranquilamente? Es lo que te la inventa, tú. Bueno, ¿has dicho eso tú? No. ¿Eso quiere decir que tú no? Con lo cual... Yo he dicho más de un tiro. Tranquilamente, yo no. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo a él. Y a veces me responde, quizá. Y se pone a cáncer. No entiendo a la humanidad. Yo tampoco, pero desde hace mucho tiempo. No, ya. Si es que al final... ¿A dónde he ido? A la calle a cantar. Bueno, a ver si gana monedas. Y a hacer breaks. ¿En serio? Sí. Es lo que tienen las puertas de cristal. Que... Que ves a través. No. ¿Cómo? Mira, en un momento. Bueno. Pero mira cómo se ilumina. ¿Cómo? ¿Iluminar qué? Ah, es verdad. Las zapas. Que llevan luces. Sí, mira. Buah, me acabas de dar una idea. Ya sé qué hacer para la siguiente fiesta. ¿Y qué resté con la talla? No hace falta porque es que ya me sé cosas. Pero ya sé qué hacer para la siguiente fiesta. Y para eso te voy a necesitar. Porque creo que tú vas a querer hacer lo mismo. Ah, bueno. Me acabas de decir que me queda mal el vestido. Sí. Ya te veo preciosa. Tú la ves con ropa o sin ropa, o sea que quédate. No. Voy a ignoraros. ¿A mí? No, a todos. ¿Yo qué he hecho ahora? ¿Yo qué he hecho? Simplemente voy a ir. Pero si yo estaba con él hablando de ropa de fiesta. ¿Qué hemos nacido? Bueno, por lo que te estaba diciendo. Es que hay... Una... Un conjunto, ¿sabes? Que hay como... Creo que todos los colores. Y estaría guapo ir a una fiesta con... Hombre, somos cuatro. Podemos ser un pacista. Es que... Guau, guau, guau. Pues podríamos... Podríamos perfectamente. No, pero... Pero es eso. Hay... Hay como ropa completa de colores. Solo imagínate yo que soy una discoteca todo oscuro, ¿sabes? Y de repente... Y uno de cada color hay dos favoritos. Básicamente. Estoy aprovechando para mirar ropa. Pues... Con esta máscara. A ver si esta es la típica. No me sé... Sí, eh... Sé cuál dice. Sí, sí, sí está. Bueno, hay varias, de hecho. Oye, ¿por qué sois todos putos? Con esta. Bueno, a ver. Espero que todos aquí presentes, ¿no? Pero... ¿Qué? Ah, ah, sí. Esa. Sí. Justo esa es la que te estaba diciendo. Pues si no, esta. Pero... Esa... Tiene... Uh... Eso lo... Perfecto. Me voy a comprar esa máscara. ¿Eh? Me voy a comprar esa máscara solamente para... Oja... Ojalá fuese variable en la misma máscara. Ojalá. No volvería... No volvería a hablar nunca. No volvería a hablar nunca. Solamente me comunicaría con la máscara. Esta. No... No voy a preguntar. ¿Qué? ¿Qué cojones estoy haciendo? Mirar máscaras. Y sé que no... Sé que no mejora nada. Lo sé. Sí. Pero es la verdad. Estamos mirando máscaras. A ver... Depende de qué máscaras. Todo tipo de máscaras. Mira con la coleta, eh. Mira con la coleta. Joder. Sí, lo jodieron. Porque queda guapo, es verdad. Sí, sí, sí. Si querías solucionarlo, no lo solucioné. ¿Sabes a qué canción me has recordado? Eh, cuál. una convención de viejos una foca espérate 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 escúchame ves esa máscara ponte un casco ah vale ya ponte un casco necesito verlo pero esto así sería suena que le hacía está sufriendo no 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 para que tengo el alcohol y la música tengo un alcohol y la música entonces me quedo hijo de puta el menos interesado ¿sabes? no pero te entiendo yo también me quedaría si me dicen eso a ver que puedo comprar yo ¿sabes? pero la compañía no la puedo comprar ¿ves? ya te he dicho algo bonito ¿estás list? muy bonito tira ¿qué? encontró la máscara que me enseñaste la foto de la que llevaba tu visa 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 abuelo esa joder si a día de hoy aún las venden hostia puta si ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? mira esto oh interesante yo ya estoy yo es que no te voy a engañar como esta semana estaba haciendo calor he decidido ponerme algo de manga corta porque yo estaba un poco hasta los huevos de la manga larga ala vámonos de fiesta vamos al barrio de nuevo pues venga este hombre está como ¿alguien tiene comida? claro que no bueno da igual creo que uno de nosotros va a tener este hombre está como